En primera instancia, y en este espacio tan importante, es imperativo afirmar que Guatemala es un país soberano y democrático. Se ha tomado nota del informe anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e IDH, hecho público antes de su presentación oficial ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA. En primera instancia, oportunamente, el Estado de Guatemala expresó su inconformidad de manera enérgica y lamentó la decisión de la CIDH de incluir a Guatemala en el capítulo 4 de la sección B, cuando la situación actual del país en materia de derechos humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos porque no se ajusta al criterio de inclusión que requiere la existencia de un acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraria el Estado de Derecho tal y como lo indica. Tampoco existe una infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial y mucho menos actos de insubordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil constituida conforme la ley en virtud de que el actuar de los distintos órganos de la Administración de Justicia del país es independiente. El apartado de Guatemala en el capítulo 4b se encuentra plagado de errores metodológicos que evidencian la falta de rigor jurídico y el sesgo ideológico que afecta a Guatemala. La CIDH debe actuar en forma subsidiaria y no como una cuarta instancia dentro de las instituciones judiciales de un país. Segundo, el informe cuestiona las investigaciones en curso contra distintos fiscales y jueces que abusaron de su poder en el fuero interno, que violaron el debido proceso y violaron los derechos humanos de muchos ciudadanos. En algunos casos hubo personas que murieron después de tres años de estar en prisión provisional, una figura jurídica que no está reconocida en el ordenamiento legal, pero que fue puesta de moda. Ese es un defecto procesal que nos dejó la triste historia de la CICI en Guatemala. Cuestionar estas investigaciones socava nuestra institucionalidad y quebranta también el principio de subsidiariedad o complementariedad de la CIDH. Este nuevo gravísimo error metodológico evidencia un claro activismo ideológico carente de objetividad. Tercero, en el capítulo 4b se cuestiona que Guatemala haya firmado el consenso de Ginebra que reconoce, tal y como lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida desde su concepción. ¿Cómo puede la CIDH cuestionar un acto soberano de la política exterior que está en consonancia con el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos? Existe otro error metodológico que evidencia una agenda en favor del aborto que se excede de sus competencias porque la CIDH no debería ser activista. Una vulneración semejante al principio de subsidiariedad implica el desdén de la CIDH a la democracia constitucional que existe en Guatemala. El mandatario guatemalteco también hizo un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reconocer y respetar la autonomía de los diferentes estados, asimismo ajustar sus decisiones sin sesgos ideológicos ni políticos. La equivocada idea de la Comisión de que el cumplimiento de las recomendaciones es obligatorio cuando el artículo 41b de su reglamento establece la facultad de la CIDH de emitir recomendaciones a los gobiernos de los estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, pero dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales. En primer lugar, la naturaleza jurídica de una recomendación no es la de ser vinculante. Es preciso que trabajemos juntos por fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos porque la ilegalidad y el irrespeto a la normativa que se comete hoy contra Guatemala mañana puede ocurrir contra cualquiera de los países que somos miembros de la organización. En primer lugar, invito a la CIDH a reconocer y respetar la autonomía de los estados en la protección de los derechos humanos, ajustar sus decisiones con objetividad y reconocimiento de los marcos jurídicos nacionales sin sesgos ideológicos o políticos que polaricen a las sociedades, que hagan cesar la parcialidad sostenida e infundada en contra de Guatemala, la cual será la base para la recuperación de la confianza y la subordinación que ha caracterizado la relación del Estado con este órgano. Confío en que las consideraciones que he hecho con total franqueza el día de hoy como presidente y jefe de Estado de Guatemala serán recibidas en su justa dimensión para fortalecer el sistema interamericano que todos hemos construido y no sea usado con un método perverso para entronizar ideologías o proteger a personas que deben ser juzgadas con el debido proceso que se enmarca en nuestras leyes y demostrar su inocencia sin injerencia en los procesos que se encuentran en una fase primigenia. Cuando un país recibe una nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que le expresa a uno que lo van a poner en el capítulo 4B si uno no los invita a una visita in loco, eso es una extorsión. Eso no es la forma en la que está reglamentada. Cuando le condicionan a uno el decirle si no me invita lo voy a castigar y ahí está la nota, eso significa una amenaza y una extorsión. Y nosotros no permitimos ni la amenaza ni la extorsión y estamos en un capítulo que no nos corresponde estar. Dentro de su misma gira de trabajo también el mandatario guatemalteco allá en los Estados Unidos abordó otros temas importantes como el de la migración, la lucha contra la corrupción y su postura contra la invasión de Rusia a Ucrania. Si bien la realidad migratoria actual es compleja Guatemala como un país de origen, tránsito, destino y retorno se ha comprometido a que todas sus acciones estén enfocadas en principios de pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y reconocemos la importancia de abordar las causas multidimensionales de la migración de manera conjunta e integral en toda la región bajo un enfoque de responsabilidades compartidas que permitan la construcción de verdaderos muros de prosperidad en cada país, además de contar con iniciativas que permitan favorecer una migración segura, ordenada, regular, circular pero sobre todo optativa. El año pasado nos adherimos a la declaración del consenso de Ginebra sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia y hemos sido declarados orgullosamente la capital provida de Iberoamérica. en ese marco hago un llamado a este honorable consejo permanente a que todos seamos respetuosos de los marcos internos de cada, marcos jurídicos internos de cada estado y se evite la descalificación de esfuerzos nacionales para la protección y promoción de los derechos humanos de sus habitantes. No podemos permitir que desde el exterior pensamientos distintos o tendencias que no compartimos pretendan debilitar maliciosamente nuestros principios. Reiteremos la importancia que los estados miembros de esta organización ratifiquemos el tratado de San José el acuerdo que promueve las medidas de cooperación en materia de seguridad marítima, además facilita la interdicción de drogas y precursores y representa una fortaleza en tiempos de emergencia y desastres naturales sin menoscabar la soberanía de los países indatarios. En lo que respecta a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción, Guatemala continúa trabajando en la implementación de las recomendaciones emitidas por el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción Messicic con el fin de fortalecer la gobernanza principalmente en la prevención y lucha contra la corrupción. Refrendamos la labor realizada conjuntamente con nuestro hermano país de Antigua Barbuda al promover la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA donde adoptamos y copatrocinamos la resolución de la suspensión del estatus de la Federación Rusa como observador permanente ante la organización de los Estados Americanos OEA hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades y nos mantendremos firmes frente a esta invasión ilegal a un país soberano. Es por ello que reitero el interés primordial de destacar que Guatemala es un país con vocación pacifista promotor de la democracia respetuoso del Estado de Derecho y de los principios constitucionales y la defensa de la soberanía.